Radica en proyecto de ley que busca favorecer económicamente a los trabajadores en el momento que toman sus vacaciones. Lo que se hizo fue mirar con una serie de situaciones que se presentaron y encuestas que se hicieron, mirar cómo estaba la capacidad de los empleados privados en cuanto a la remuneración de las vacaciones. Y se llegó a la conclusión que el empleador nunca, casi nunca le paga las vacaciones en el tiempo acordado, sino después. Busca equiparar las condiciones establecidas para los trabajadores del sector privado conjuntamente con los trabajadores del sector público.